Todo mismo apuntando la escuela, en el lugar adecuado, en el lugar de la escuela, para poder bajar la escuela en unos toros, tanto la furia como el trébol, haciendo llegada al mismo cajón. ¡Vuelta! Botanilla de Colima, saliendo en un toro que alcanzó a agarrar bien, comenzando a golpear en un muchacho que el día de hoy, lleva una jugada, haciendo acción, llevando con las manos en lo alto, en un toro, que sabe que tiene una pierna adecuada, una pierna con experiencia, queriendo hacer más de espectáculo, algo emocionante. Un toro que ahora busca, las opciones de lazo. Para poder aplaudirle al Botanilla de Colima, que llegó con todo, haciendo acción, haciendo homina, en un toro, en un toro, en un toro, un triunfo más en la historia, en la página de su vida, y lo aplaudimos de esta manera.